Hola a todos y bienvenidos a Minecraft, pero el trigo te da ítems OP. Os voy a enseñar a descargar este add-on y os voy a enseñar cómo funciona, simplemente funciona únicamente con el trigo y es que cuando lo rompéis pues os suelta, pues eso, libros encantados, cosas de lo más OP. Me está dando muchos libros, pero supongo que es algo RNG, ahí me ha dado un mechero por ejemplo, ahí me ha dado TNT y esto funciona únicamente con el trigo, ¿de acuerdo? He comprobado otro tipo de plantaciones como las semillas de remolacha, las patatas y las zanahorias y no me han tropeado ningún ítem. Así que nada, esto pues como reto os lo puedo dejar, de que tratéis de pasaros Minecraft, pero usando este add-on puede estar bastante interesante. Así que nada, sin enrollarme más, ¿cómo se descarga este add-on? Pues muy simple. Abajo en la descripción vais a tener un link, que va a ser este de aquí, simplemente le vais a dar a download. Se os va a descargar, lo abrís, se os va a empezar a descargar, bueno, a importar el add-on, ahí empieza la importación. A mí me va a decir que ya lo tengo, por lo tanto me va a decir pack duplicado detectado, aquí lo tenemos. Da igual, nosotros le vamos a dar a editar el mundo, nos vamos a ir a packs de comportamientos, porque es un add-on. Y nos vamos a ir a mis packs, y este que pone OP crop loot behavior pack, pack de comportamiento en inglés. Creado por Bonnie162, pues le damos a activar, continuar, nos va a desactivar los logros, jugamos y ya lo tendríamos. Evidentemente este tipo de packs es para pasarlo bien, no para vuestro survival, porque si lo ponéis en vuestro survival os quedáis sin logros. Aunque bueno, ahí cada uno que haga lo que quiera. Y pues nada, si os mola mucho este pack, pues traeré packs similares, pero por el momento os voy a dejar con estos que vais a estar viendo ahora mismo en pantalla. Que son otros tutoriales del mismo estilo que ya he grabado. Así que nada gente, espero que os haya gustado este vídeo, si es así dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima. Mirad cuántos ítems random, mirad 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 mirad, manzanas encantadas y todo tú, manzanas encantadas, mira como. Chao gente.